Los hechos que se suscitaron el día de ayer en nuestro albergo estudiantil, Casa del Estudiante Tlauicole, nos encontrábamos alrededor de las 3 de la tarde en nuestras instalaciones, los moradores de la Casa del Estudiante, haciendo nuestras actividades que hacemos rutinariamente los fines de semana, como faena y actividades deportivas. Alrededor de las 3 de la tarde nos encontrábamos realizando deporte precisamente en nuestras instalaciones cuando 30 policías vestidos de civiles se metieron a nuestro albergo estudiantil con armas, cadenas, vats, machetes y algunas otras armas, amedrentando a los estudiantes. Nosotros lo que hicimos al ver que entraban para nosotros fue realmente sorprendente. Corrimos, pues no teníamos con qué defendernos. Corrimos hacia nuestras instalaciones, al edificio, y es cuando nos corretean con piedras y las armas que llevaban, nosotros acudimos a la policía al darnos cuenta que se habían quedado como dos compañeras que golpearon fuertemente.